Las 5 predicciones de Bababanga para 2023 En una de sus visiones, advierte que un gran país llevará a cabo pruebas de armas biológicas en seres humanos pronostica la explosión de una planta de energía nuclear El tercer presagio habla sobre un cambio drástico en la órbita terrestre el cual tendría un impacto negativo en el medio ambiente que provocaría el aumento de las temperaturas, el nivel del mar y niveles de radiación Advierte sobre una tormenta solar de magnitud nunca antes vista produciendo apagones masivos y fallas en las comunicaciones Sostiene que los gobiernos prohibirán los nacimientos humanos naturales Es decir, los laboratorios podrían engendrar bebés mientras los padres deciden los rasgos y características de sus hijos ¿Cuál crees tú que se haga realidad? Entra a mi canal para más